Quiero pedirle al alcalde Francis Suárez que suba al escenario para hacer las palabras de introducción, de bienvenida a este evento. Por favor, alcalde. Gracias, Orlando. Es un gran honor estar aquí en representación, no solamente de la alcaldía, pero de mi generación en el exilio de Cuba. También quiero dar las gracias al comisionado Manolo Reyes, que está aquí conmigo y ha hecho tremenda labor en hacer disponible este ayuntamiento para este evento. Y como te expliqué cuando yo llegué, todos ustedes están en tu casa. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por escoger el ayuntamiento de Miami para este magno encuentro. Bienvenidos a su casa. Orlando Gutiérrez, te agradezco la confianza que tú y todas estas personas han depositado en mí y dicho ayuntamiento. Ante todo, hoy siendo el 24 de febrero del 2019, quiero recordar a los integrantes de Hermanos al Rescate, que tú también reconociste, que fueron asesinados por el régimen de los castros. Increíble que ha pasado 23 años y aún estamos todavía buscando justicia para esas familias. No podemos descansar hasta que eso suceda. Ese también es mi compromiso con ustedes. Para mí es un honor de haberle abierto las puertas a tantas organizaciones que defienden la libertad, los derechos humanos y la democracia. Es un privilegio poder dar este discurso ante el Congreso de la Asamblea de la Resistencia Cubana por la Unidad Nacional. Yo soy el primer alcalde de Miami, nacido en Miami. Como ustedes saben, mi padre fue el primer alcalde de Miami de origen cubano. No es secreto que mi compromiso con las comunidades cubanas, venezolanas y nicaragüenses es total. Mirando hacia el futuro, quiero continuar siendo una voz fuerte para mi generación, no solo aquí, sino también en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso, en el día de hoy yo apoyo y siempre apoyaré una Cuba libre, una Venezuela libre y una Nicaragua libre. Gracias. Libre de los tiranos y narcodictadores que han destruido esas bellas naciones. Apoyo sin discusión alguna el enjuiciamiento criminal del dictador Raúl Castro. Respaldo poner fin a los negocios sucios con el régimen que solo llenan sus bolsillos mientras el pueblo muere de hambre. Y apoyo firmemente la ley Helms-Burden. El exilio está más fuerte que nunca. Hay nuevas generaciones en esta lucha. Repito, yo soy uno de ellos. Eventos así envían un fuerte mensaje al resto del mundo. Esto no se trata de un partido u otro. Esto se trata de hacer lo correcto. Tenemos que estar en el lado correcto de la historia. ¿Cómo lo hacemos? Es simple. Luchando fuertemente para combatir las dictaduras, defender los derechos humanos, denunciar los maltratos contra los opositores, ya sean en Cuba, Venezuela o Nicaragua, denunciar las golpizas contra las damas de blanco, por ejemplo, y alzar nuestras voces contra aquellos que asesinan a jóvenes que luchan cada día en esos países. Muchas gracias por permitirme poner mi grano de arena en un encuentro tan importante y significativo como este. Y para aquellos cubanos en la isla que ven esto, que sepan que la prosperidad de la ciudad de Miami estará unida con la reconstrucción de una Cuba libre. Dios lo bendiga. Que viva Cuba libre, Venezuela y Nicaragua libre. ¡Sí se puede! Yo quiero también, a nombre de la resistencia cubana, agradecer la presencia aquí de los comisionados Joe Carollo y Manolo Reyes, que han sido junto al alcalde un tremendo respaldo cuando inexplicablemente había obstáculos para que la información sobre el daño que le causan el negocio de los cruceros al pueblo de Cuba se pusiera en propiedad de la ciudad. Y aquí es un debate muy intenso y siempre sentimos el respaldo, el aporte y el liderazgo de estos comisionados. Habiendo dicho eso... Muchas gracias.